¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy FlowStreet1, carrerita con suscriptores Esta vez estamos con nuestro Adder cromado en Playstation 4 y rampas super raras encima del Maze Bank Vale, tenemos rampas para delante, rampas para atrás, hay que ir para delante, vale, aquí nos vamos a tirar todos Evidentemente estaba clarísimo de que iba a pillar yo, de que iba a caerme, pero vamos Clarísimo o no, lo siguiente, era seguro, vale, vamos para arriba, ahora sí, 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 ojo Ya me arrufó en el aire, ¿qué hace ese señor dando la vuelta? ¿Dónde va? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa compañero? ¡Madre mía chaval! ¡Qué guantazo se ha pegado! Pero es que no había que doblar el coche, hombre, estás tonto que toma, hala, guantazo, para ti, llévatelo para tu casa puesto Vale, que por aquí ahora, esta es carrera ha molado un montonazo porque son las típicas que caes de edificio en edificio Y llevas aquí el super coche, madre mía, madre mía, madre mía, ¿caigo bien? Venga, me caigo fuera tío, o sea, no me lo puedo creer Me ha brozado, en serio, es que estoy flipando de verdad, vale, cuidado con eso compañero, que ¿dónde vas? Vale, voy para arriba Vale, 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 ojo, 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 vale, camino, rampa, vamos Vale, no he llegado tío, o sea, no sé realmente para dónde había que ir, pero es que estoy flipando, en serio Vale, vamos, ojo, ojo, me suena un teléfono por ahí atrás, me da igual, vale, está por aquí, a ver, realmente el punto, ¿dónde está? Porque si no he llegado a pillarlo, ah, vale, que no había cogido bien la rampa o algo, vale, madre mía chaval, que perfección he llegado aquí arriba, ¿no? He llegado como si nada, ahí pim pam, madre mía, vamos, sí señor, vale, el mismo edificio de antes, sí, vale, vale, pero el punto está en otro lado Así que hay que intentar caer dentro Si haces, a ver, yo para mí, para mi entender, cuando hago el, cuando tiro el coche para atrás, es decir, cuando lo empino el coche en el aire Eh, luego no he llegado al punto, o sea, es imposible Vale, vamos Mira, mira, pido el rebufo en el aire de este señor Madre mía, madre mía, gracias a tu rebufo voy a conseguir llegar ¿Te cae con cima? Uf, chaval Uf, ¿dónde te he visto? O sea, te he visto la cabeza, vamos, dentro del asiento del coche Vamos, vamos para arriba, compañero A ver, ese centorno, ese centorno no me gusta nada un pelo, eh Ese centorno no me gusta nada porque sabéis que los centornos son broza Venga, hasta luego Mi cultura es centorno broza Es que, a ver, realmente, el mejor coche para las carreras es el Entity porque tiene de todo Lo que pasa es que a mí el Adder me encanta Pero realmente el mejor coche es el Entity, tío, vaya mierda de salto O sea, más hay el mismo salto que antes Veía hasta el mismo sitio, aquí, a morir aquí, a esta misma esquina Vale, vamos Venga, se puede, se puede lograr Aquí antes había un punto, ahora no lo hay Eso es bueno porque se puede coger más carrera ya Vale, vamos Venga, hay que subir arriba del Maze Bank Porque antes he llegado justo haciendo lo mismo Y ahora prácticamente, o sea, prácticamente no, ahora no consigo llegar Tiene, tiene, tiene Cosas, huevos La cosa, eh, cosas, huevos ¿Qué he dicho, tío? Vale, vamos Vale, hacemos un poquito así para atrás Vale, vamos para adelante Me he quedado aquí O sea, me he quedado aquí Es lo máximo que puedo llegar Lo máximo es aquí abajo O sea, nadie está llegando La meta, de hecho, está ahí Y ese punto está bastante, bastante complicado Vale, vamos Ojo, despacito Vale, vale, vale Si hacemos el caballito Bueno Es que ya os digo, chicos, que haciendo el caballito no consigo llegar A ver, esto tiene que tener algún tipo de, de truco o algo así O, o, o de que tienes que ir a tope todo el rato Porque si no, no es normal Jojo, jojo No se le ha pasado, ¿verdad? Vamos Vale, o que sea que rejetea Ya que ya hay un nitro de esos guapos Vamos Sí, señor Y... No Se ha pasado hace entorno, tío Madre mía, chaval O sea, ¿en serio? ¿En serio, tío? Cajo en la leche Vamos Despacito Vale, 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 vale Tío, tengo que llegar Tengo que llegar como sea Tengo que... Ojo, esta sí Es la buena, es la buena Sí, señor Y porque ahora llego y antes no llegaba, tío O sea Que alguien me explique el motivo O sea, no me lo puedo creer O sea, he hecho exactamente lo mismo De hecho iba hasta más lento No sé dónde está el punto, así que me la voy a jugar Vamos Señor Vale Y el punto está en... Está ahí abajo, está ahí abajo, está ahí abajo Hay que hacer el aguilucho La caída han picado del aguilucho ¿Vale? ¿Vale? Vamos Estoy vivo, señor Estoy vivo pero encerrado ¿Qué dices? Me lo puedo creer Tengo que recargar el punto porque no llego, tío Es que estoy flipando O sea, me he quedado ahí, tío O sea, me he quedado ahí ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡No, no, 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 no! O sea, ¿qué dices, tío? ¿En serio? Vale, el punto... Bueno, está ahí O sea, realmente se puede coger Siempre que no me quede enganchado Ni explote el coche Vale, perfecto Me he quedado enganchado O sea, ¿de aquí puedo salir? Creo que sí, creo que sí Ojo, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí puedo salir, por aquí puedo salir Vaya vuelta estoy dando, chaval Flipa Vamos Vamos Y... Vale, he salido, he salido Ahí está la meta Mucho mal Vaya carrera Más sumamente rara Pero ha molado un montón Porque iba de edificio en edificio saltando Y la verdad que ha estado bastante chula Así que nada Si a vosotros os ha gustado Me gustaría que dejarais vuestro like Y recordad que Cuando les cargáis con suscriptores Voy a dejar los links en la descripción ¿Vale, chicos? Así que tenéis el link de esta carrera En la descripción también Para que vayáis a jugarla Y nada, espero que os haya gustado esta carrerita Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós